Me harta cuando me preguntan, ¿y con qué vas a pasar el 14 de febrero? Pues hola, y tal vez sonaré pinche amargada, pero al menos a mí no me ven la cara de estúpida. Y yo me puedo comprar mis propias flores de cempasuchil. Puedo escribir mi nombre en el fango o en el chapopote. Yo puedo perrear sola. No necesito llenar mis vacíos emocionales con ningún pinche haragán bueno para nada. Perro maldito, mugroso, mediocre, tacaño agarrado. Come cuando hay, salta para atrás. Tampoco necesito de regalos, porque acuérdense, del tamaño del regalo, el tamaño del pecado. Y luego todavía empiezan a publicar sus regalos en redes. Miren lo que me trajo mi amor. Se ve que me ama muchísimo. Así consienten a las princesas. Hazme el pinche bendito favor. Por puro regalo inservible. Al rato, con ese pinche peluche que te regaló, vas a tener que pagar tú 10 pesos para que se lo lleve el camión de la basura. O sea, que te regalen cosas servibles. Un viaje, pero para ti sola. ¿Para qué quieres al mugroso al lado? ¿Para qué quieres al haragán que te está ahí haciendo jetas? Que vaya de cara todo el tiempo. Que te regale un carro. Que te regale un departamento con escrituras. Que te regale un curso para aplicar uñas de jellich, peinado, no sé. O sea, algo servible. Y luego pones sus tacitas. Tu cara, chiquita. Sus tacitas llenas de papel meche. Y con tres chocolates envinados arriba. Pero la vergüenza extrema se la llevan los que tienen el cinismo de poner sus fotografías juntos y poner. Para los que nos querían ver separados, aquí seguimos. Hazme el pinche bendito favor. Más separados que las grutas de Cacahuamilpa, que Machu Picchu, que el Templo Mayor. Y todavía se ponen. Aquí seguiremos.